Y la primera vez que fui a una fiesta que me invitaron, ay, vente, hay una fiesta del violín insté en el tejado. Entonces yo dije, ah, sí, claro, voy. Y entonces veo a Ari Telch y dije yo, ay, hola, ¿no? Y entonces estábamos platicando y me dice, Ari, ¿estás comprometida? Y le digo, sí, me voy a casar. No me digas. Me dice, a ver, enséñamelo. Y entonces le hice así y él hizo así. No, no me digas eso. Y me quitó el anillo. ¿Se lo tragó? No, entonces se lo dejó en la lengua. Entonces le dije, ¿me lo das, por favor? Me dijo, no, ¿por qué no vienes por él? Dije, dámelo, por favor. No, no, no te lo voy a dar. Pues tuve que ir a su casa por él. ¿Cómo cuánto tardaste en buscar el anillo y eso? ¿Cómo? Qué gacho eres, ¿eh? Más o menos, más o menos. Ya estaba comprometida, tenía cinco años con el Cayo. Cinco años. Y le dice las gracias. Con el Cayo Valenzuela.